Hoy se me ocurrió hablar un poco de anime, ya sé que soy perfecto pero también tengo mis defectos. ¿Y de qué particularmente estaré hablando? Bueno, de los animes de temporada, me refiero a los de la última década. Y como estos no son de mi total agrado, pero lo voy a explicar a profundidad. Mi historia con el anime se remonta a 2014, también tenía unos 14, 15 años, por ahí. El primer anime con el que arranqué fue Tokyo Ghoul, sí, empecé fuerte. Tanto fue mi interés en este anime, que lo vi completo en una noche, y me fui trasnochado del colegio. Fascinado con Kaneki, me encantaba el cover de Ilonka y el Gore. Como tal no era fuerte, que digamos. No es por ser edgy, pero creo que estaba lejos de otros animes del estilo, que sí lo tenían y de forma gratuita, no justificado. La trama de Kaneki, convertido en lo que odiaba, me parecía interesante, y quería seguir viendo cómo progresaba. En esto también hay una historia muy genial, sobre el estudio Pierrot. Originalmente, su historia es un seinen, pero vieron que las modas de los shonen para adolescentes rendían mucho más. Sacaron Ovas e incluso Tokyo Re, un salto enorme en el tiempo que te sacaba completamente, ubicado cronológicamente. Pierrot es un estudio que se especializa en los shonen, Bleach, Sayuyuki o Naruto, entre otros. La primera temporada si bien funcionó, es porque los personajes eran del todo maduros. Kaneki tenía 18 años, una edad que todavía apunta al género shonen. En esta se empezaron a introducir elementos y problemas que verían su obvia resolución, con el seguir de las temporadas, siendo más grandes. Ya no había tiempo para problemas de adolescentes. Por supuesto que esto no ocurrió. En la segunda temporada tenía 20, y en Tokyo Re 23. Pierrot no respetó esto porque no se especializaba en eso, lo que ven de es ver acción. Haciendo una adaptación bastante alejada del contenido original. El siguiente que recuerdo ver fue un poco más fuerte, Mira y Nikki. Fuerte porque contenía escenas hechys, bastante incómodas. Una especie de juegos del hambre, más gore, con sus protagonistas, romance y colegialas. Algo que incluso en ese momento me sacaba. Pero la historia me gustó, el final no me parecía malo, y el opening era buenísimo. Siguiendo estaría Sao. Todos los clichés de animes, métalo en una licuadora y sale esto. Los harem, el protagonista Kirito, totalmente roto, Azuka y un mundo de videojuegos. Algo que verdaderamente me fascinaba. En ese momento no entendía por qué me gustaba tanto. También Kirito es la definición en el anime de personaje ayudado por el guión. Su capacidad y nivel está fuera del alcance de otros. He de mencionar que solo esta temporada me gustó. El arco de shooter me aburrió, y la tercera temporada era una copia del primero, pero con elfas. Pero tengo que mencionar el cambio de chip que hice. Y fue con Death Note. No es sorpresa de nadie que este anime sea de los recomendados. Incluso si no te gusta el anime. La historia es increíble, los cambios que hay, el deterioro de Kira y la trama policial. Sin mencionar el doblaje. Uno de verdadera calidad. Muchos dicen que mirar animes doblados está mal. Pero los animes de principios de los 2000, tenían un doblaje muy bueno. Salud Kira. Muchas gracias, L. Cagaste like. Cagaste like. Siempre ha sido una discusión por qué categoría se va. Si Shonen o Seinen. Bueno, definamos estos dos conceptos. El Seinen son cómics japoneses, dirigidos principalmente a un público adulto. Aunque también cuenta con seguidores de género femenino y de diversas edades. A diferencia del manga Shonen, que se enfoca en adolescentes y presenta tramas más orientadas a la acción y aventura. El manga Seinen aborda temas más profundos y complejos. Estos pueden incluir drama, romance, ciencia ficción, fantasía, historia, política, filosofía y exploración psicológica. Death Note pone en juego conceptos como la moral, la filosofía y la distinción entre lo bueno y lo malo. Kira se convierte en un asesino, que en un principio mataba solamente criminales. Pero luego, lo empezó a hacer con cualquiera que se interponga en su camino. Viéndose a sí mismo como una divinidad. Conceptos que alguien que no tiene las competencias y facultades para analizar y ser consciente de estos temas, lo dejaría pasar. Enfocándose solo en su estética o personajes. Acá fue donde mi gusto, por este tipo de animes, comenzó. No es que no haya visto a otros shonen en ese tiempo. Los Siete Pecados, que solo tiene una temporada, guiño guiño. One Punch Man, Dragon Ball, Shingeki, otro anime sumamente polémico. Con el pasar de los años, mi exigencia también fue creciendo. Él encontró historias más psicológicas que pongan en juego los conceptos del seinen. Porque me gustaba sentarme a analizar eso. Quizás se debe a que por esos años, también empecé a hablar de películas. Y arrastraba esa costumbre de racionalizar todo aquello que veía. No digo que lo hacía con buena calidad, pero se empezaba a despertar este interés. Entre otros animes que pasan por esto, tenemos a Evangelion. Anime que contiene temas como la depresión y autosuperación. Es una inserción de la vida de Hideaki Anno, su creador. Pero me pasó algo particular con él. Y es que no me enganchó y aún así logré terminarla y entenderla. Los últimos dos episodios son claves para comprenderlo. Quizás me enganchó por los memes. Y por eso estuve un buen tiempo agarrado a eso. También tenemos a Gantz, uno de mis favoritos. Aunque el anime no es ni el 1% de lo que fue la historia del manga. Y sin embargo me encantó. Psychopass tenía elementos futuristas. Y el concepto de pasar cierto nivel de locura te convierte en un criminal es genial. Que esos otros sean capaces de estar por debajo del radar fue súper interesante. Tendría que mencionar también a Kawaii Bob. Quizás mi anime favorito por excelencia. Que pueden ver todo un video dedicado a él acá. Spike es un protagonista de la puta madre. Porque justamente es lo que no tenemos que aspirar a hacer. Es el ejemplo perfecto de que podés ser un seinen con un personaje con nula evolución. Y funcionar igual. Otro que me enamoré lo suficiente para romper la promesa que alguna vez hice fue Berserk. Y qué promesa fue, bueno, comprar mangas. Uno de los pilares. La base de los juegos de From Software. Gantz luchando contra aquel que en algún momento fue su amigo. Siendo consumido de a poco por la venganza. Peleando por sus amigos contra la causalidad. Gantz está lejos de haber hecho cosas honorables. Pero su determinación lo mantiene en pie. Mientras tenga su espada. Habiendo mencionado alguno de los seinen, la cosa que me aleja del shonen y la que me hace decir que Full Metal no es perfecto. El humor de este género. Berserk también tiene sus momentos. Pero no rompe el clima como lo hace Full Metal. Agregando chistes que rompen la secuencia que va escalando. Sin embargo, durante las 5 temporadas. Hay todo un desarrollo de personajes. Que se mantiene. Sufren. Se sienten vulnerables y humanos. Lo perdido perdido está. Y tienen que lidiar con eso. O en este caso ir aprendiéndolo. Pero miento. Tengo un placer culposo. Uno bastante grande que me evidencia. Boku no Hero. Deku tiene de sobras momentos donde el poder del guion está a su favor. ¿Para qué el villano va a entrenar toda su vida? Si cuando lo necesita, da vuelta a las cosas. El humor también es estúpido. Tiene los clichés que mencioné. Y sin embargo igual me gusta. Últimamente me enteré que va yendo por un camino mucho más Seinen. Y aunque no estoy al día con este, tengo ganas de verlo. Deku es un chico que puede llegar a dudar de sí. Un llorón dirían. Y está bien. La gran cantidad de poderes es un atractivo bastante grande para mí. Para mi segundo punto, tengo que mencionar los 3 animes que más me hicieron ruido. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer y Black Cover. Pero para hablar de ellos, tengo que mencionar a su padre. Ya les presenté a su casa animadora, Pierrot. Naruto es el shonen hecho anime. Si bien no fue el primero, fue uno de los más influyentes de la siguiente década. En el caso de Jujutsu, hay varias coincidencias muy notables que me hacen ruido. La energía maldita como el chakra. Que sea un grupo de 3. El capítulo de los exámenes. Que recuerda los exámenes Chunin. O el sensei de pelo blanco que esconde un poder OP. Y eso que ni siquiera estoy hablando de la película. En esta, el protagonista es otro llorón. Y puede ser inspiración, obvio. Pero por eso digo que no es el único anime que me reacciona a estos puntos. Quizás sabrán que Jujutsu menciona el rasenga de Naruto. Y yo no digo que Jujutsu sea malo. Es entretenido, pero se queda en eso para mí. Aunque la personalidad de Naruto e Itadoris no son iguales, son revoltosos. Megumi, por su parte, hace de la parte fría del equipo. El serio, como Sasuke. Con Black Lover pasa algo parecido. Sumado a que curiosamente, Pierrock ni siquiera estaba interesado en este anime. Ni en su producción. Hasta el punto que su director, Yoshihara, lo criticó muchas veces. Por lo abandonado de su proyecto. Con Demon Slayer tengo mucho menos tolerancia. En serio, no soporto a Tanjiro. El típico llorón. Pero que tiene empatía con los que mata. Los animes usan arquetipos, clichés. Son justamente para eso, para crear bases. Pero no lo exploran. Al menos, en sus versiones del anime. Quizás, el mayor cliché para mí. El más notable. Sacarse un Deus Ex Machina, en el último momento, para dar vuelta a la situación. En este caso, Tanjiro, recordando a su padre de bailar. Este tipo de situaciones, son las que me alejan completamente del género. Que sí, es innegable a nivel de animación. Pero de qué me sirve, si tengo la sensación de haber visto esto, en otro lado. Otro tema que tiene que ver con el arquetipo, es de que no son humanos. Un humano no es completamente un santo o un diablo. Que una persona sea completamente buena, no significa que pueda empatizar con ella. Porque no lo exponen a situaciones, donde su moral tenga que estar en juego, por un bien mayor. Zenitsu, por su parte, es cobarde. Y eso no está mal. El tema es lo exagerado que puede llegar a ser, e incluso irritante. Los demonios no es que son malos. Solo les faltaba un man de la vida, para hacerlos reflexionar. Como dije, Tanjiro es el descendiente de una respiración única. En los momentos, donde está en las últimas, se saca una habilidad rota. Onesuko, farmió mágicamente experiencia, obteniendo poderes, o un pilar aparece de la nada. Y repito, son cosas que aparecen en cualquier serie. No necesariamente animes, pero se exagera mucho en esta. Tanjiro se la vive en un flashback de dos minutos, en medio de un combate, y listo, resuelve el problema. Es tan empático que llega a ser ñoño. Y no existe mejor palabra que lo describa. Yo no vengo a decir que por todo esto, te deje de gustar este anime. Para nada. Pero sí ser consciente de estas cosas, para no dejarte llevar, y poder apreciar mejor, lo que estás viendo. Mi tercer y último punto, tiempo. Cuando uno está en su adolescencia, su tiempo de ocio es mayor al de una persona que va adquiriendo responsabilidades. El trabajar y estudiar se vuelve la prioridad, y la diversión por abajo de estas. Es algo que le pasa a todos. Por eso, cuanto más acotado tu tiempo, lo último que quiero es sentarme a ver un anime que siento que ya vi. Lo irónico es que con los videojuegos, puede pasar al revés. Uno, lo último que puedo hacer, es jugar un juego que verdaderamente necesite de su tiempo. Como digamos, no sé, Fallout, The Witcher, o cualquier otro mundo abierto. Mejor unos Fortnite con los pibes, para desconectar y bueno, a seguir con la chamba. Es un verdadero compromiso sentarse a jugar. Porque cualquiera que lo haya hecho, sabe que un par de horas no son suficientes. LOL o Fortnite, son mucho más accesibles. Mucho más casuales, que no requieren del compromiso mencionado. Un anime seinen, si bien puede tener una buena cantidad de episodios, te está aportando algo. Además de una desconexión. Tampoco es culpa de nadie, que el periodo de adolescencia, sea el mismo, en el que nos estamos desarrollando completamente. Como para poder ver un anime, que nos exija algo más. Eso es claro. Podés darte el lujo de ver Shonens, sin necesariamente, querer buscar algún tipo de significado oculto. Los Seinens, se destacan por esto. Por si meterse en temas filosóficos, hasta psicológicos, de los personajes. Y eso requiere atención para entenderlo. Esto se le sale de las manos, cuando tiene la disyuntiva de salvar al alcalde, el cual le puede proveer recursos al hospital. O salvar a un niño que fue baleado en la cabeza. Él se la juega por el niño, por creer que es lo correcto, saliendo todo mal. Pierde su futuro, su trabajo y a su esposa. Además, el niño escapa. Pero él se sigue sintiendo bien por lo que hizo. El tema viene siendo que este niño crecerá y sería el asesino, conocido como Johan. Que para agradecerle por salvarlo, despierta y mata a su suegro, entre otros médicos. Poniendo en juego si la vida de todos vale por igual. Continuando, el gestionar tu tiempo se convierte en algo vital, ingresando a la vida adulta. Pero quiero terminar el video con algo positivo. Es necesario ese tiempo de ocio, para la salud mental. Ese break de nuestras responsabilidades. El encontrar un equilibrio no es algo negociable. Y no pasar 24-7 pegado a lo primero. Ni desperdiciar el tiempo limitado con videojuegos o viendo animes y series. El salir, verse con amigos y familiares, nos ayuda a desarrollar las habilidades sociales. Nos da las herramientas para poder crecer. Y está en tu decisión si querés ver animes que sean solamente para divertirte. O ver animes que te pueden ayudar un poco más. Entendiendo que los problemas son algo de la vida. Y no se pueden escapar de ellos.